Paraguay es un país rico en recursos naturales, cuya población joven posee grandes cualidades para impulsar el desarrollo sostenible, porque existen grandes oportunidades de potenciar la promoción de profesionales de primer nivel a través de una adecuada capacitación. En Taiwán apostamos por la educación, porque no contamos con recursos naturales, y sin embargo creemos que es la mejor inversión para que un país alcance este despegue industrial. Así, afortunadamente logramos ser uno de los productores tecnológicos más competitivos en el mundo. Nuestra competitividad internacional se articula entre 12 y 14 en los últimos 5 años. Pues nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de compartir estas experiencias con la hermana República del Paraguay. La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, cuyas clases comenzarán oficialmente en marzo, con milas a posicionarse en de las mejores universidades tecnológicas de América Latina. Será un legado nacional para que las generaciones futuras paraguayas se conviertan en un excelente capital humano. Por tanto, ya dejamos de ser ese país agropastoril hace mucho, mucho tiempo. Ya estamos en una segunda etapa y necesitamos de tener mano de obra calificada a todos los niveles. Queremos talentos paraguayos y por eso otros programas que están siendo llevados por el gobierno del Paraguay, como Becal y otros, suman a estos este proyecto que la hermana República de Taiwán nos ayuda y que realmente tiene una importancia trascendental. Es una universidad que va a ser relativamente pequeña, solo son 100 alumnos por año nada más. En total, en su máximo punto tendrá una media de 400 alumnos al mismo tiempo, no creo 500. Por tanto, es bastante selectiva efectivamente, pero qué bueno va a ser tener con Taiwán Tech el nivel con profesionales paraguayos que tienen ese nivel de competitividad formado por estos profesores. Qué bueno va a ser poder ofrecerles a los inversionistas esta posibilidad de poder reclutar directamente en la universidad, por ejemplo, gente con estas características de formación. Yo quiero hacer una acotación muy especial. El MIG, el Ministerio de Industria y Comercio, ha sido el promotor, ha sido la institución que promovió la creación de esta universidad, pero esta universidad ya ha pasado a tener su personería política propia y ya pasa a depender de la ley de universidades, del CONES, a tener una rectoría, a tener un consejo administrativo y a funcionar como otras universidades estatales más. No es la universidad del MIG ya, ha sido propuesta por el MIG, en mi forma parte acompañará, se beneficiará, etcétera, o el MIG, sino que, como otras universidades, ya tiene hoy su personería jurídica propia. El señor Carlino Velázquez ha llevado este proyecto desde sus propios inicios. Un llamado a la ciudadanía y a los estudiantes para que se inscriban en la universidad, no sé lo que ahora hicimos un curso de inducción que duró unos cinco meses y en ese curso de inducción, los estudiantes le conocieron a los profesores teguaneses y los profesores teguaneses le conocieron a los estudiantes paraguayos. Ahora, sin embargo, estamos abriendo ese abanico de posibilidades para que otros estudiantes que estuvieron estudiando por su cuenta se puedan también presentar, ya sea como que le interesa, le gusta la matemática, le gustan las carreras y, bueno, tienen la oportunidad de hacer esta prueba, porque la prueba va a ser igual para todos. Y una vez que se elige, digamos, a una cierta cantidad, luego va a haber una serie de entrevistas para ver si los 100 básicos que tenemos podemos incrementar a, no sé, 20, 25 estudiantes más. ¿Cuántos cupos hay disponibles y cuántas personas piensan que se van a presentar? Tenemos 100 cupos fijos, pero vamos a tomar a los 150 mejores postulados o mejores examinados para tomarle una entrevista. Entonces, si de repente entre los 50 adicionales hay algún estudiante que se destaque tan bien y que no le fue tan bien en el escrito, bueno, puede recuperar eso en el examen de la evaluación oral. Más que la evaluación oral, es una entrevista, ¿verdad? Es la costumbre de ellos. Nosotros estamos muy centrados en Paraguay en las evaluaciones así escritas, nada más. Sin embargo, ellos le dan mucho énfasis también a la entrevista, a las conversaciones face to face con los estudiantes. ¿Qué es que ustedes tienen en cuenta la cantidad de estudiantes que desertaron en estos puestos que estaban haciendo? Y creemos que va a haber una buena cantidad, entre unos 200 a 300 personas, ¿verdad? Tampoco queremos luego que haya mil postulantes, porque no tenemos espacio para tomar tantos estudiantes. Porque también, por otro lado, la universidad no es una universidad masiva, ¿verdad? Van a ser 100 estudiantes que vamos a tomar este año, como mínimo y máximo 120 quizás. Entonces, estamos en el camino, digamos que habíamos pensado que íbamos a estar.